de la ciudad de México. La ciudad de México va a empezar a aumentar la temperatura. Es importante mencionarlo, la humedad impulsada tanto del Golfo de México como del Pacífico hace que en algunos sectores se mantenga esta probabilidad de lluvia. Para esta tarde la temperatura máxima alcanza 25 grados. En la ciudad de México templado, cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 40%, especialmente esta tarde. Por la noche va disminuyendo la probabilidad hasta un 20%, parcialmente nublado con 17 grados. El ambiente ya va a ser fresco al concluir la jornada y durante los próximos días aumenta todavía más la temperatura. Se mantiene con ese ambiente entre templado a ligeramente cálido. Mañana jueves medio nublado, mínima de 12, máxima de 24 grados. La probabilidad de lluvia en un 20%. Regresan estos chubascos ocasionales, primero el viernes, después para el próximo sábado, aumentando otra vez esta probabilidad de precipitación. Desde un 30% hasta un 60%, mayormente nublado con tormenta eléctrica, 13 a 14 grados como mínima, máxima de 24 a 25 grados. Estas mañanas todavía ligeramente frías, será la tendencia, por supuesto, ya estamos en otoño y es habitual en esta temporada del año que empiecen a disminuir más los valores. En Ecatepec, en Texcoco, en ESA, en Chalco, Atizapantlan, Nepantril, Naucalpan. También para el Estado de México hablamos de lluvia esta tarde especialmente. Mayormente nublado con tormenta eléctrica con 18 a 22 grados como temperatura máxima, esperando un ambiente fresco en prácticamente todo el Estado de México. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con más.